¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 la opción disparo a cargo mantiene pulsado activo para disparo mas poderoso carencia múltiple y Bueno, la de Dios fue, ¿no? Debes de estar muy cansada, Natalia. ¿Descansamos? Estoy bien, Barry, pero gracias. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Bien, vamos. Bien, vamos a ver. Mejor, ¿no? Hay algo ahí. Ten cuidado. ¿Qué viene el monstruo? ¿Qué viene el monstruo? ¿Qué viene el monstruo? ¿Qué viene el monstruo? No creo que sea tan fácil Emergencia, se han detectado niveles víricos fuera de lo normal Activando procedimientos de cuarentena, cerrando todas las puertas Los atentores permanecerán desactivados hasta que se controle la amenaza Solo un... Un poco más, aguanta ¿Qué? ¿En el monstruo? ¿Se han detectado niveles víricos fuera de lo normal? ¿En el monstruo? Emergencia, se han detectado niveles víricos fuera de lo normal Activando procedimientos de cuarentena, cerrando todas las puertas Los ascensores permanecerán desactivados hasta que se controle el área. Los ascensores permanecerán desactivados hasta que se controle la amenaza. Los ascensores permanecerán desactivados hasta que se controle el área. Los ascensores permanecerán desactivados hasta que se controle el área. No me gusta. Tampoco para nada. 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 Ya creo que este Con la que este recolectando Natalia Ese Cuervo Cuervo Me pertenece Desaparece Con Natalia No puedes recordar tu pasado Porque no eres la de verdad Muere, muere, muere ¿A quién muere, maldita? Creo que detrás de esa puerta vamos a enfrentar a Alex Wesker ¡Destruirte! ¡Wesker! ¡Natalia! Ahora no puede ser Ahora comprendo lo que sentiste, Albert ¡No me basta! ¡Quiero trascender! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vas a morir! ¡Tú primero! ¡Sígueme! ¡Bien! ¿Por qué eso me da? ¡Abrechar este cristianazo! ¡Y yo me rechazo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Espárense! ¡Espárense! ¡Estaba segura! ¡Aaah! 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 ¡Espárense! ¡Not! ¡Joder! ¡Espárense! ¡La muerte es mierda! ¡Venga a ver! ¡Espárense! ¡Espárense! ¡Ah! ¡Ah! El miedo me atrapó en este cuerpo enfermizo y putrefacto. ¡Cállate ya! ¡Perra! ¡Sólo! ¡Señor! ¡Ohhh… ¡J liedle a este Bogota en primer lugar, segue la primera vez en usar en Plus Perran. ¡No las amigas por estar acзы en los seguidores! ¡Marc communities ed Yesen! ¿Dis el 받as? ¡Gracias! ¡Moyra! ¿Has hecho todo esto por mí? Siento haberte hecho esperar medio año. ¡Mierda de tecnología! ¡A la mierda con ella! ¡Corre! ¡Por la escalera! ¡Entre Murió! ¡A la mierda con mucha gente! ¡No! 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 ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Earga! ¡Nos! ¡No! 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 ¡Badher! No, 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 no. Lo siento mucho, estabas en peligro. Y has venido en helicóptero con un rifle de francotirador y has sido brutal, así que cállate. Yo me ocupo de esto. ¿Qué? Oh, es en serio. Seguro que no me necesitas, Barry. Sí, digo, papá. Tu viejo, maestro. Siempre te necesitaré. Pero ahora... tengo esto. ¿Qué tal fue ya? ¡Te cubro desde el helicóptero! ¡No! 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 Que japa más fea. Todas las versiones de Resident Evil tienen que ser siempre los boss finales gigantescos. Dios, mírala. Ven aquí, huéscarembra. ¡Barry! ¡Atráela! Voy a intentar cogerla. Voy a aplastaros a ti y a tu maldita familia. Mantén la distancia, Barry. ¡Te cubro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! 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 ¡No! ¡No te preocupes, cielo! ¡No voy a dejarte! ¡No te puedes, mamá! ¡Te amo mucho de lo que hables! ¡No te preocupes! ¡No me he abaste! ¡No me he abaste! ¡No me he abaste! ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de acabar con esto! ¡Agarraos! ¡Esto se va a mover un poco! ¡Esto se va a mover un poco! ¡Suscríbete al canal! Ya sé que debería haberte dejado tu espacio. No pasa nada. Te di motivos para preocuparte. Has sobrevivido por ti misma, Moira. Por supuesto que sí. Como una buena Barton. Bueno, decimos que los chicos hagan limpieza. ¿Y qué vas a hacer ahora, Barry? Ahora voy a volver a ser padre. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Bueno, así terminamos la historia de Rethymalt Evil Revelation 2, con sus amigos, Fleth, movidas, grandes, barrio corto, la pasé muy bien, me divertí, en el caso de demoliciones, fue complejo, a veces en las partes, he muerto muchas veces, pero me gustó, ante todo, hay cositas que hay que mejorar en asuntos de animación, pero el resto, yo creo que está bien, es un juego, últimamente ya, Rethymalt Evil nos trae mucho, ya no solo por un solo personaje, ahora, últimamente, en las últimas como Revelation, Rethymalt Evil 6 y 5, en par, parejas, para jugar con dos mandos, me parece que es muy excelente idea, y esta versión, es también muy buena, esa vez, ya, no centrando que dos personajes tengan armamento, sino que uno, en este caso de arma, solamente con una linterna, o en el caso de Moira, y una palanca, y bueno, es muy importante, con los poderes de esta niña, Natalia, que puede detectar la ubicación exacta, y el punto débil de cada monstruo, ¿no? en ese lugar, eso es grande, perfecto, y marcha a appearling, allá, que va a ser, Fue la ultima vez que apareció Alvin Huesca Y no me sorprendería que en otras ediciones vuelan a aparecer o su hermana Ya que son los malos de siempre, ¿no? Los malos de siempre que son los antagonistas de la historia Y bueno, pues este... Nada de decirles, ¿no? Me divertí mucho, como dije Como bien, yo voy a seguir subiendo videos en mi canal Recuerden, en NBC Ahorita estamos con el tema de... De todo lo que es este... Tom Clemmings de Division Pero también a la par de vuestras subiendo, ahora me voy a ir con otro Survivor Uno de mis preferidos Este... Este caso... Este caso es... De... Si... Devil with him... Vamos a ir esta vez con... Devil with him... Y... Estaré subiendo videos en mi canal Para que nos sigan, nos sean acompañados en nuestro canal Que la pasen bien Que se viergan, que comenten, que no se olviden Y recuerden de compartir Y darle like a la página de Facebook Sígueme en Twitter Y ir visitarme y suscribirse Y suscribirse... Así que... Muchas gracias Y... Y bueno, es todo Esto no se acaba, así que... Vamos a continuar Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Una jaula salió a buscar un pájaro, pero el pájaro se fue. El pájaro ha cambiado. No. 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 Gracias por ver el video.